Música 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 ¡Vamos! El dolor que se vea, que está en el dolor Tú eres donde mamá, que mi amor está en mi lugar Tu bebé, que te deja de su amor Me siento como a cantar, que no me siga de su muerte Y yo, te deja de su amor Tu te deja de su amor Yo, lo que te deja de su amor Tú eres donde tu me sigas Y yo, te deja de su amor Gracias por ver el video.